MANTARRAYAS ¡Increíble! ¡MANTARRAYA PASANDO! ¡Oigan! ¡Esperen, chicos! Lamento mucho haberme estrellado contra ti y yo solo... ¿Estás bien? ¡Yo creo que me rasgué la aleta! Siento lo de Muriel. Para ser una mantarraya no es buena en los altos. Para ser una mantarraya no es buena en nada. ¡Qué graciosas! No las oigas. Son mis peces remora. La mayoría de las mantarrayas las tenemos. ¡Van conmigo a todas partes! Será mejor que me sigas, Muriel. Conozco a la persona que puede hacer que tu aleta mejore. Por favor, hágala mejor, Doctor. Muriel puede ser torpe, pero es nuestra amiga. No te preocupes, Muriel. Tu aleta solo necesita un poco de mucosa. ¿Mucosa? ¿Para qué necesita mucosa? La piel de las mantarrayas está protegida por una capa de mucosa. La de Muriel se salió cuando se estrelló con Dashi. ¡Eso es! ¡Como nueva! ¡Gracias! Ahora, eh, debo irme. Debo alcanzar a las otras mantarrayas. Ellos conocen el camino. ¿El camino? ¿El camino a qué? De vez en cuando, las mantarrayas hacemos un gran festín en un lugar especial. El lugar secreto donde comen las mantarrayas. Apuesto a que nadie ha fotografiado algo como eso. ¿Cómo llegamos allí, Muriel? Ah... Si lo averiguan, asegúrese de decírselo a Muriel. Es tan secreto que ni ella sabe dónde está. Supongo que se podría decir que yo nunca he estado ahí, la verdad. Seguro. Pero debo llegar pronto o me perderé el festín. En ese caso, te ayudaremos a encontrarlo. ¡Dashi, activa la octoalerta! ¡Octonautas! ¡A la plataforma! ¡Octonautas! ¡Nuestra misión es ayudar a Muriel a encontrar el lugar secreto donde comen las mantarrayas! Muriel, ¿tienes idea de dónde puede estar? Bueno, hay un viejo poema de mantarrayas sobre eso. Ah... Sigue a la cosa gigante que gira, luego nada por el río hasta el anillo secreto. ¿Eh? Hmm... Dashi, veamos el mapa. ¡Ah! No veo ríos ni cosas que giren. Tal vez no sea el mapa adecuado. Veré el rastreador de tormentas. ¡Miren! Esa tormenta parece una cosa gigante que gira. Sí, y vamos a seguirla. Quasi, Pepe, Dashi, vayan por la nave A. Será mejor que nos demos prisa, el festín no dura mucho. Hay una cosa que gira justo adelante. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La cosa que gira! ¡Vengan todos! ¡Adelante! ¡Muriel! Tenemos que alcanzarla de algún modo. Koasi, ¿puedes hacerlo? ¡No desesperes! ¡Voy por ti, Muriel! Espera, no la toques. Vas a quitarle la mucosa. Primero debo ponerte mucosa en las patas. ¡Excelente! Guantes de mucosa. Tú toma una aleta y yo tomaré la otra. ¡Vamos, Capitán! ¡Todos, afirmense! ¡Vamos, los motores se apagaron! ¡¿Cómo vamos a...? ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Las horas empujan sus aletas como velas gigantes! ¡Entonces será mejor que lleguemos a un lugar seguro! ¡Toma una cuerda, Dashi! ¡A la izquierda, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Gashi! ¡A la derecha! ¡Solo un poco más, amigos! ¿Quién diría que serías una vela tan buena, Muriel? Creo que al fin encontramos algo que puedes hacer. ¿Están todos bien? Estamos bien, Capitán. Pero... ¿dónde estamos? Esa tormenta nos arrastró mar adentro. No hay nada en kilómetros. ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Nunca encontraremos el lugar secreto para comer! Muriel, ¿qué estás comiendo? ¡Oh, solo krill! Eso comemos las mantarrayas. Habrá toneladas de krill en el festín. Algo está alejando al krill. Podría ser una pista. ¡Equipo! ¡Sigan a ese krill! Tendremos que volver por la nave después. ¡Miren! ¡La succión a una corriente! ¡Por supuesto! Una corriente es como un río de agua que se mueve rápidamente en el mar. Sigue a la cosa gigante que gira. Luego nada por el río hasta el anillo secreto. ¡Debe ser esto! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Más krill! Debemos estar cerca. ¡Viar! ¡Nos estamos acercando! ¡A ese arrecife gigante! ¡Santas aletas! ¡La corriente es muy fuerte para salir nadando! ¡Nos vamos a estrellar! Dos accidentes en un día. Es un nuevo récord, Muriel. ¡Hay algo al otro lado! ¡Atención todos en formación lateral! ¡Pigotes gigantes! ¡Una laguna escondida! El arrecife forma un anillo a su alrededor. Nada por el río hasta el anillo secreto. Significa... ¡Debe ser aquí! El lugar secreto donde comen las mantarrayas. Pero no veo otras mantarrayas. El festín debió haber terminado. O tal vez... Solo está comenzando. Es como un remolino de mantarrayas. Así es como comemos las mantarrayas cuando nos reunimos. Aquí conseguiré buenas tomas. ¡Mi cámara! ¡Va demasiado rápido! ¡Aquí! ¡Suban, amigos! ¡Busquemos esa cámara! ¡Casi! ¡La tengo! ¡Abajo! ¡Lo siento mucho! ¡Pasando! ¡Oye, cuidado! Pon atención. Cuidado por donde vas. Bueno, que se encargue Muriel. Esto comienza a ponerse un poco difícil. ¡Necesitamos! ¡Dashi! ¿Estás bien? Estoy bien. Pero debemos ayudar a los demás. ¿Qué hay de tu cámara? Déjala. Mis amigos están primero. ¡Gracias, Dashi! ¡Ahora por Quasi y Pepe! ¡Oye tú! ¡Más cuidado! Pepe, Quasi, afírmense. ¿Afírmense? ¿Afírmense de qué? Bueno, debí adivinarlo. ¡Ahora salgamos de aquí! La única salida es por arriba. Muriel, tendrás que saltar por sobre el arrecife. Ah, no soy buena para saltar. Te ayudaremos. Primero, debes sumergirte más para ganar velocidad. Está bien. Aquí vamos. Ahora, a la superficie. ¡Rápido! Muriel, ¿qué pasa? Pensé que les gustaría tomarse una foto. Gracias. Tengo una idea para una gran foto. Aquí vamos. ¡Muy bien, bravo! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Muriel! No soy tan mala para saltar después de todo. Gracias por su ayuda, amigos. Esta sí será una foto adecuada para la portada de la revista científica. Gracias, Muriel. Captaste el mejor lado de Muriel. Es el lado donde yo estoy. No, es el lado donde estoy yo. ¡Bienvenidos a la Antártida! El lugar más frío del mundo. Brr, demasiado frío para un pirata. Pero no para mis primos, los pingüinos de Adelia. No puedo esperar a que los conozcan. Sí, camarada, pero ¿no podríamos verlos en un lugar más cálido? Los pingüinos de Adelia no viven en ningún otro lugar del mundo. La Antártida es su único hogar. Venimos de visita en el momento perfecto. Los polluelos acaban de nacer. Y Quasi, Pepe y yo vamos a ayudarles un poco a sus padres. ¡Yar! ¿Qué clase de ayuda? De niñeros, por supuesto. ¿Seremos niñeros? ¡Quasi, Pepe, a la nave A! ¡Hola, Pepe! Gracias por cuidar a los polluelos mientras nadamos en el océano en busca de comida. Mamá, papá, ¿puedo ir también? No tengo miedo de nadar en el océano. Aún eres un polluelo. Ni siquiera te han crecido las plumas de adulto. Sí, Rocco. Los pingüinos adultos tenemos plumas especiales que nos mantienen calientes en el agua helada. Te dará mucho frío nadando en el océano. Podrías enfermarte. Adiós, Rocco. Volveremos pronto. Cuida muy bien a mi Rocco. Es muy temerario. No le teme a nada. No se preocupe. Estoy acostumbrado. Oye, ¿qué hay en la caja? Regalos para todos. ¡Una roca! ¿Una roca? Así es. Los pingüinos de Adelia recolectan rocas para construir sus nidos. ¿Ves? Hagan una fila. Hay una para cada uno. Mi nombre es Flip. Y yo soy Flap. Aquí tienes un regalo. Y uno para ti. Tu pequeña roca es mejor que la mía. Esa está difícil. Bueno, veamos. Aquí tienen. Estas dos rocas son iguales. Gracias. Buen trabajo, Pepe. Capitán, hay un iceberg en movimiento. Se dirige al octomódulo. Voy en camino. Pepe, Quasi, tendrán que encargarse de cuidar a los bebés sin mí. Extrañaré la emoción. No toda la emoción. Yo cuidaré a la mayoría de los polluelos y tú cuidarás a Rocco. ¿Sólo a Rocco? ¿Puedo hacer eso con una pata atada a la espalda? Flip, Flap, aléjense de la cornisa. Bueno, parece que solo somos tú y yo. Así que... Rocco, ¿a dónde se fue? ¡Rocco! ¡Guasi! ¡Bala de cañón! ¡Lai! Eres muy temerario. Es lo que siempre dice mi mamá. Cambiemos rocas. Quiero mi roca de vuelta. ¿Por qué? Porque es mejor. Estoy seguro que las rocas que les dí eran exactamente iguales. No, mi roca tenía una mancha marrón y esta no. Devuélvemela. No. Seguro que podemos arreglar esto. Ahora, Flip. ¡Soy Flap! ¡Es Flip! Lo siento, Flap. Yo soy Flip. Sí, Flup. Digo, Flip. Hay santas aletas. Flap, si volteas tu roca, verás que tiene una mancha marrón como la de Flap. Digo, Flip. Es verdad. ¿Flipis ahora? Digo, ¿felices ahora? ¡Felices! ¿Ves ese pájaro allá arriba? Sí, camarada. Me gusta jugar un poco con él. ¡Mira esto! ¡Oye, pajarraco grande y pecudo! ¡No me asustas! ¿Ves? Ahora viene a buscarme. ¡Por mis bijotes! ¡Viene a buscarte! ¡Eso fue divertido! Estuvo cerca. Rocco, camarada. Debes tener un poco más de cuidado. Incluso en mis días de pirata tenía... ¿A dónde fue? ¡Rocco! ¡Cuasi! ¡Bala de cañón! Creo que hoy al Capitán Polar le tocó el trabajo fácil. La corriente está muy agitada. Dashie,capitán Polar. ¡Hay una tormenta a punto de golpear y es grande! ¡El Ipercamión de dirección se dirige ater... ¡Ah! Dashie, activa la octoalerta. ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! Octonautas, hay una gran tormenta en camino. Eso es muy peligroso para los pingüinos de Adelia. Podrían perderse en el mar. La tormenta soplará hielo y nieve en la orilla. Pepe y Quasi deberán mantener calientes a los polluelos. Dashi, contacta a Pepe y dile que se prepare para el hielo y la nieve. Estoy en eso, Capitán. Encontraré y rescataré a los pingüinos de Adelia, pero necesitaré una nave más grande. Perita, reúnete conmigo fuera del octomódulo con la nave C. ¡A la orden! Octonautas, ¡hagámoslo! ¡Resistan, pingüinos! ¡Oyen su ayuda! ¡Te tengo! ¡Dos más! ¡Sujétense! ¡Suban a bordo! ¡Necesitamos un refugio para mantenernos calientes! ¡Y rápido! ¡Vendajes! ¿Vendajes? Quasi, lánzame rollos de vendaje lo más rápido que puedas. ¿Listo? Sí, pero... ¡Ahora! ¡Eso servirá! ¡Es perfecto, camarada! ¡Vamos, polluelos! ¡Entren en la carpa! ¡Esto es muy emocionante! ¡No quiero entrar y perderme la gran tormenta! Rocco, hace demasiado frío para ti aquí, camarada. ¡Oh! ¡Está bien! Esto servirá. Cálido y acogedor. ¿No es así, Rocco? ¿Dónde está Rocco? Si no está aquí... Entonces está afuera. Iré a buscarlo. ¡Rocco! ¡Rocco! ¡Cuasi! ¡Rocco! Tengo mucho... Murió por ramo ferme. ¡Espera ahí, camarada! ¡Voy por ti ahora! ¡No! ¡Fuasi! ¡Yar! ¡Bala de cañón! ¡Yar! ¡Eso estuvo cerca! ¡Entremos a esa tienda y calentémonos! ¡De acuerdo, Cuasi! Todos seríamos carámbanos si no fuera por esta tienda, Pepe. Espero que mamá y papá estén bien. ¿Cómo regresarán en esta tormenta? No te preocupes. El Capitán Polar los traerá a casa. Y nada puede detener al Capitán, camarada. ¡Ah! Pero un iceberg en la playa realmente podría frenarlo. Oh, no ese iceberg otra vez. ¿Cómo llegaremos a casa, Capitán? No te preocupes. La nave se fue construida para romper el hielo. ¡Pingüinos! ¡Sujétense muy bien! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Te dije que el Capitán traería a tus padres a casa, camarada! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh! Octonautas, muchas gracias por... Esperen. ¿Dónde está Rocco? ¿Dónde está Cuasi? Solo una vez más, ¿de acuerdo, camarada? ¡Para de calor! Bienvenidos a la Antártida. El lugar más frío del mundo. Brr. Demasiado frío para un pirata. Pero no para mis primos, los pingüinos de Adelia. No puedo esperar a que los conozcan. Sí, camarada, pero ¿no podríamos verlos en un lugar más cálido? Los pingüinos de Adelia no viven en ningún otro lugar del mundo. La Antártida es su único hogar. Venimos de visita en el momento perfecto. Los polluelos acaban de nacer. Y Cuasi, Pepe y yo vamos a ayudarles un poco a sus padres. ¡Yar! ¿Qué clase de ayuda? De niñeros, por supuesto. ¿Seremos niñeros? ¡Cuasi, Pepe, a la nave A! ¡Hola, Pepe! Gracias por cuidar a los polluelos mientras nadamos en el océano en busca de comida. Mamá, papá, ¿puedo ir también? No tengo miedo de nadar en el océano. Aún eres un polluelo. Ni siquiera te han crecido las plumas de adulto. Sí, Rocco. Los pingüinos adultos tenemos plumas especiales que nos mantienen calientes en el agua helada. Te dará mucho frío nadando en el océano. Podrías enfermarte. Adiós, Rocco. Volveremos pronto. Cuida muy bien a mi Rocco. Es muy temerario. No le teme a nada. No se preocupe. Estoy acostumbrado. Oye, ¿qué hay en la caja? Regalos para todos. ¡Una roca! ¿Una roca? Así es. Los pingüinos de Adelia recolectan rocas para construir sus nidos. ¿Ves? Hagan una fila. Hay una para cada uno. Mi nombre es Flip. Y yo soy Flap. Aquí tienes un regalo. Y uno para ti. Tu pequeña roca es mejor que la mía. Esa está difícil. Bueno, veamos. Aquí tienen. Estas dos rocas son iguales. Gracias. Buen trabajo, Pepe. Capitán, hay un iceberg en movimiento. Se dirige al octomódulo. Voy en camino. Pepe, Quasi, tendrán que encargarse de cuidar a los bebés sin mí. Extrañaré la emoción. No toda la emoción. Yo cuidaré a la mayoría de los polluelos y tú cuidarás a Rocco. ¿Solo a Rocco? Puedo hacer eso con una pata atada a la espalda. Flip, Flap, aléjense de la cornisa. Bueno, parece que solo somos tú y yo. Así que... Rocco, ¿a dónde se fue? ¡Rocco! ¡Wasi! ¡Bala de cañón! ¡Lai! ¡Wow! Eres muy temerado. Es lo que siempre dice mi mamá. Cambiemos rocas. Quiero mi roca de vuelta. ¿Por qué? Porque es mejor. Estoy seguro que las rocas que les di eran exactamente iguales. No, mi roca tenía una mancha marrón y esta no. Devuélvemela. No. Seguro que podemos arreglar esto. Ahora, Flip. ¡Soy Flap! ¡Flip! Lo siento, Flap. Yo soy Flip. Sí, Flup. Digo, Flip. Hay santas aletas. Flap, si volteas tu roca, verás que tiene una mancha marrón como la de Flap. Digo, Flip. Es verdad. ¿Flipis ahora? Digo, ¿felices ahora? ¡Felices! ¿Ves ese pájaro allá arriba? Sí, camarada. Me gusta jugar un poco con él. ¡Mira esto! ¡Oye, pajarraco grande y pecudo! ¡No me asustas! ¿Ves? Ahora viene a buscarme. ¡Por mis bijotes! ¡Viene a buscarte! ¡Eso fue divertido! Estuvo cerca. Roco, camarada. Debes tener un poco más de cuidado. Incluso en mis días de pirata tenía... ¿A dónde fue? ¡Roco! ¡Cuasi! ¡Bala de cañón! Creo que hoy al Capitán Polar le tocó el trabajo fácil. La corriente está muy agitada. Dashi, capitan Polar. Hay una tormenta a punto de golpear y es grande. El álper cambió de dirección. Se dirige a... ¡Ni! ¡Dashi! ¡Activa la octoalerta! Octonautas, al cuartel general. Octonautas, hay una gran tormenta en camino. Eso es muy peligroso para los pingüinos de Adelia. Podrían perderse en el mar. La tormenta soplará hielo y nieve en la orilla. Pepe y Quasi deberán mantener calientes a los polluelos. Dashi, contacta a Pepe y dile que se prepare para el hielo y la nieve. Estoy en eso, Capitán. Encontraré y rescataré a los pingüinos de Adelia, pero necesitaré una nave más grande. Perita, reúnete conmigo fuera del octomódulo con la nave C. ¡A la orden! Octonautas, ¡hagámoslo! ¡Resistan, pingüinos! ¡Oyen su ayuda! ¡Ah! 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 ¡Te tengo! ¡Dos más! ¡Sujétense! ¡Suban a bordo! ¡Ah! Necesitamos un refugio para mantenernos calientes. ¡Y rápido! ¡Vendajes! ¿Vendajes? Quasi, lánzame rollos de vendaje lo más rápido que puedas. ¿Listo? Sí, pero, ahora. ¡Ah! ¡Ah! Eso servirá. ¡Guau! ¡Es perfecto, camarada! ¡Vamos, polluelos! ¡Entren en la carpa! ¡Esto es muy emocionante! ¡No quiero entrar y perderme la gran tormenta! Rocco, hace demasiado frío para ti aquí, camarada. ¡Oh, está bien! Esto servirá. Cálido y acogedor. ¿No es así, Rocco? ¿Dónde está Rocco? Si no está aquí... ...entonces está afuera. Iré a buscarlo. ¡Rocco! ¡Rocco! C-c-c-cuasi. ¡Rocco! Tengo mucho... ...murío... ...por gramoferme. ¡Espera ahí, camarada! ¡Voy por ti ahora! ¡No! ¡Cuasi! ¡Bala de calor! ¡Eso estuvo cerca! ¡Entremos a esa tienda y calentémonos! ¡De acuerdo, Cuasi! Todos seríamos carámbanos si no fuera por esta tienda, Pepe. Espero que mamá y papá estén bien. ¿Cómo regresarán en esta tormenta? No te preocupes. El Capitán Polar los traerá a casa. ¡Y nada puede detener al Capitán, camarada! ¡Ah! ¡Ah! Pero un iceberg en la playa realmente podría frenarlo. ¡Oh! No ese iceberg otra vez. ¿Cómo llegaremos a casa, Capitán? No te preocupes. La nave se fue construida para romper el hielo. ¡Pingüinos! ¡Sujétense muy bien! ¡Pingüinos! ¡Sujétense muy bien! ¿Qué? ¡Te dije que el Capitán traería a tus padres a casa, camarada! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Octonautas! ¡Muchas gracias por... Esperen. ¿Dónde está Roco? ¿Dónde está Cuasi? ¡Sólo una vez más! ¿De acuerdo, camarada? ¡Para de salud! ¡Aquí estamos! ¡Los tubos de lava! ¡Genial! ¡Comencemos! ¡Nah! ¡Yo no veo ninguna lava! ¡Eso es porque está bajo el suelo! La lava caliente fluye bajo el lecho marino. Cuando se seca, se hacen cuevas como estas. Se llaman tubos de lava. En el interior pueden ponerse muy calientes. ¿Qué tanto? Es lo que vamos a averiguar. ¿Shellington? Usaremos estos termómetros especiales para ver qué tan calientes están. Pero, adentrarse en un tubo de lava puede ser peligroso. Así que, lo haremos desde el exterior. ¡Así! ¡Oh! ¡Este está muy caliente! ¡Fascinante! He usado muchas veces un termómetro con criaturas enfermas. Esto no debería ser difícil. Solo tengan cuidado, amigos, y estén atentos a las rocas sueltas y respiraderos de vapor. ¡Listo! 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 Calma, calma. ¡Listo! Esto sería mucho más fácil si fuera más grande y rápido. Oye, amigo, ¿estás bien? ¿Quién dijo eso? ¡Fui yo! ¡Aquí abajo! Mi nombre es Frank. ¿Cuál es el tuyo? ¿Pepe? Pepe, te escuchamos gritar. ¿Está todo bien? Estoy bien, pero encontré una roca y su nombre es Frank. Creo que el calor lo está afectando, capitán. ¡Hola, amigos! ¡Soy Frank! ¿Pero cómo? ¡Ajá! ¡Fascinante! Y bueno, ¿qué es lo que ves? Frank no es una piedra. Es un oso de agua. ¿Cómo les va? Los osos de agua son criaturas diminutas que viven por todo el mundo. Así es. Océanos, bosques, montañas nevadas. Vivimos en todas partes. Mi tío Gary incluso fue al espacio exterior. Pero eres tan pequeño. Podemos ser pequeños, pero resistentes. Tienes que serlo para vivir por aquí. Con todos los tubos de lava, grandes rocas y el amor. ¡Frank! El tubo de lava. ¡Ay, no! Es hora de activar la octoalerta. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, un diminuto oso de agua ha caído en un tubo de lava caliente y tenemos que sacarlo. Capitán, explorar los tubos de lava es en extremo peligroso. No se sabe cuándo podría hacer una erupción. De alguna manera debemos mirar el interior para saber con qué estamos lidiando. ¿Dashi? Estoy en eso, Capitán. Este robocámara nos enseñará el interior del tubo de lava. ¡Se ve caliente! Solo espero que Frank esté bien ahí. ¡Dashi! ¡Ahí está! ¡Es la roca de Frank! ¿Puedes recogerla, Dashi? ¡Lo intentaré! ¡Ahí está! ¡Casi! ¡Ya casi! ¡Ah! El calor está dañando la robocámara. ¡Pero casi lo tengo! ¡Ah! ¡Lo perdí! ¡Oh, no! ¡Está muy caliente! Debemos entrar y encontrar a Frank nosotros mismos. No puede nadar dentro de un tubo de lava. ¡Es tan caliente como un horno! Es por eso que traje estos. Trajes de buceo resistentes. Los protegerá del calor. Y con las octogafas podrán ver a Frank. Si seguimos el cable de la robocámara, llegaremos a la roca de Frank. ¡Wow! Eso no suena bien. Capitán, hay mucho movimiento de lava por debajo de la cueva. Podría ser erupción en cualquier momento. Deben encontrar a Frank. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Abajo! Pensé que toda la cueva iba a colapsar. ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Miren! ¡La robocámara! ¡Está justo frente a nosotros! Eh, ¿cuasi? Ah, sí. Estas octogafas sí que hacen que las cosas se vean grandes. ¡Miren! ¡Ahí está la piedra de Frank! ¡Frank! ¡No está aquí! ¡Oh, no! ¡Pepe! ¡Amigo! ¡Por aquí! ¡Frank! ¿Estás bien? Vinimos a... ¡Escatarte! ¡Escatarte! ¡Oye! Es bastante grande aquí, ¿no crees? Conocí a varios amigos, ¿ves? Ese es Joe... ¡Hola! ...Eddie... ¿Cómo les va? ...y Laverne... ¿Qué tal? ...y ese es el viejo Pa. ¡Ah! ¡Hola! Es decir, ¿los osos de agua pueden vivir en este lugar? ¡Seguro que podemos! ¿Pero a ustedes no les da calor? Les dije que somos resistentes. Un poco de calor no nos molesta. Capitán, el tubo de lava está por hacer erupción. Vamos saliendo, Dashie. Ustedes deberían venir con nosotros. No, estamos bien. No nos importa el calor. Sí, nos gusta lo caliente. Más caliente es mejor. Sí, estamos felices aquí. Pero toda la cueva quedará llena de lava. No hay problema. Vamos a estar bien. Espera, ¿dijiste lava? ¡Corran por sus vidas! ¡Corran por sus vidas! Nuestras pequeñas patas no son tan rápidas. Tengan. ¡Súbanse! No me importaría hacerlo. ¡Nos vamos de aventura! ¡Pero qué buen servicio! ¡Me atando con esto! ¡Buen día para salir! ¿Soy solo yo? ¿O está cada vez más caliente aquí? ¡Miau! Lava, démonos prisa. Esto sería mucho más fácil si fuera más grande y más rápido. ¡Vamos, Pepe! Mi tío Gary siempre dice que no importa qué tan grande o rápido seas. ¡Sólo tienes que resistir! ¿Cómo puede darte sueño en un momento como este? Cuando los osos de agua nos calentamos mucho, dormimos hasta que sea seguro despertar. ¿Ves lo que quiero decir? Solo un poco más, amigos. ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Están todos bien? Eso creo. ¿Osos de agua? Sí, estamos bien. Muy bien. Mejor que nunca. ¡Despiértenme cuando se enfríen! ¡Bien! Ahora sigamos. Espera, ¿dónde está Frank? Estaba justo aquí. ¡Oye, Frankie! ¡Frank! ¿Dónde estás? Debe haberse caído. Aquí no está. Eso significa que debe estar allá. Del otro lado de esas rocas. No podemos dejarlo ahí. Tranquilo, Pepe. Busquemos la forma de atravesar las rocas. Pero debemos apurarnos. Permítame, capitán. ¡Huaya! ¡Ay! El que sigue. ¡Ah! Ya puedo ver el otro lado. Uno de ustedes debe nadar hasta allá. El túnel es demasiado pequeño para mí. Pero tiene el tamaño perfecto para mí. Todo depende de ti, Pepe. ¡Ya voy por ti, Frank! Frank, ¿dónde estás? Podría estar en cualquier lugar. Frank, ¿eres tú? ¡Frank! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Santas aletas! ¡Pepe! ¡Date prisa! ¡Nos vamos de paseo! ¡Te tengo la parada! ¡Vámonos! ¡Autonautas, sigan nadando! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Esa estuvo cerca! ¡Oye! ¡Estamos afuera! ¿Qué me perdí? Todos logramos salir del tubo de lava sanos y salvos. Tú lo has dicho. Y todo es gracias a Pepe. ¡Pepe! ¡Eso es! ¡Sabía que eras resistente! Puede que no sea el más grande o el más rápido, pero soy resistente. ¡Seguro que sí! ¡Eres incluso más resistente que mi tío, Gary! ¡El pingüino más resistente que he visto! ¡Este es nuestro amigo! Muy bien, señor Langosta. Demos un vistazo a esa antena. Tranquilo. No dolerá. Ya está. ¡Gracias, Doc! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mi último paciente del día! Pepe. ¡Adelante, Pepe! Capitán, ¿pasó algo? No hay tiempo de explicar. Ve a la bahía de lanzamiento ahora. ¡Uh! ¿Qué está pasando, Perita? No lo sé, pero el Capitán parece muy preocupado. ¡Ahí viene! Pepe. Tengo muchos pacientes heridos aquí. ¡Ven! Pelícanos. Hay más de ellos aquí. Los encontramos cubiertos de basura, Pepe. Necesitan tu ayuda. ¡Ah! Perita, despeja tu taller. Debemos convertirlo en una sala de emergencias. ¡Enseguida, Pepe! ¡Ah! Buen trabajo, Pepe. Tu rápida acción salvó la vida de estos pelícanos. Sí, pero ¿qué les pasó? Nunca había visto tantos pájaros en tan mala forma. Yarg, fue horrible allá afuera. Los muchachos no supieron que los golpeó. ¿Qué fue, camarada? ¿Fuiste atacado por algún monstruo de basura? Ahora no, Quasi. Estos pelicanos deben descansar. No, está bien. Es una historia que necesita ser contada. Viejo Charlie es mi nombre y este es mi equipo de pesca. Sí, sí. Volamos mar adentro para nuestro primer viaje de pesca de la mañana. Y acabábamos de ver un gran banco de peces para nuestro desayuno. Muy bien, muchachos, les dije. Prepárense para zambullirse. Así es como pescamos los pelícanos, ¿ves? Nos sumergimos rápido y luego recogemos el pescado en nuestras bolsas. Pero esta vez fuimos engañados. No era un banco de peces, sino un montón de basura marina mugrienta. Por suerte, Dash y yo los vimos cuando pasábamos con las naves. No sé qué hubiéramos hecho sin su ayuda. Es cierto. Muchas gracias. Pero, ¿por qué había tanta basura en el agua? Cuando el plástico se arroja al océano, a veces se junta en grandes parches flotantes de basura. El plástico puede ser muy peligroso para las criaturas marinas que pueden comerlo por error. Sí, y el parche de basura que nos engañó todavía está por ahí en alguna parte. Entonces lo vamos a limpiar. ¡Quasi! ¡Activa la octoalerta! ¡Octonautas! ¡A la bahía de lanzamiento! Capitán, ya estamos en la bahía de lanzamiento. Oh, cierto. ¿Octonautas? Nuestra misión es limpiar el parche de basura que lastimó a estos pelícanos. ¿Puedes rastrearlo en el mapa, Dashy? Estoy en eso, Capitán. Eso debe ser todo. Está flotando sobre el octomódulo. Pepe, quédate aquí y cuida de mi cuerpo. Todos los demás, a la superficie. ¡Por mis bigotes! ¡Miren toda esa basura! Con estas redes lo limpiaremos en poco tiempo. Pero, Capitán, ¿qué haremos con la basura después de recogerla? No te preocupes por eso, Dashy. Pondremos la basura en este octocontenedor. Y la llevaremos al octomódulo para reciclarla. ¡Ah! ¡Octonautas, hagámoslo! ¡Sigan así, octonautas! ¡Estamos progresando! Será mejor que vea cómo van las cosas en el octomódulo. Di a... ¡Ah! Se ve bien. Pepe, adelante, Pepe. ¿Cómo están los pacientes? Bien, Capitán. Diría que se están recuperando. ¡Excelente! Pepe, ¿qué es ese ruido? Parece que hay otro montón de... ...algo que se dirige a ustedes. Más basura, tal vez. Sea lo que sea, se mueve rápido. ¡Y ya! Algo está haciéndome cosquillas en las patas. No es más basura. ¿Ah? Es un enorme banco de peces. ¡Oh, oh! Siempre que haya un banco de peces tan grande, seguramente habrá... ¡Wow! ¡Un frenesí alimenticio! ¡Sí! ¡Vamos a seguir! Atención, peces espada. Hay mucha basura en el agua. No es seguro que se alimenten aquí. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! 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 Parece que están muy hambrientos para escuchar. En ese caso, démonos prisa. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos rodeados! Capitán, adelante, Capitán. ¿Qué está pasando allá? Estamos atrapados en medio de un... ¡Wow! ¡Frenesí alimenticio! Está haciendo complicada la limpieza y nosotros... ¿Capitán? ¡Capitán! ¡Oh, no! Tengo que ayudarlos. Escucha, Doc. Los pelícanos sabemos un par de cosas sobre los frenesís alimenticios. El truco es entrar y salir lo más rápido que puedas. ¿Pero cómo? ¿Qué dicen, amigos? ¿Listos para estirar las alas? ¡Listos! ¡Sí! ¡Vienen de todas direcciones! ¡Tiene que haber una... ¡Wow! ¡Forma de salir! Capitán, súbanse. ¡Justo a tiempo, Pepe! ¡Octonautas, salgamos! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! Gracias por la ayuda, pelícanos. Me alegra que se sientan mejor. Ahora, ¿qué dices si limpiamos el resto de esta basura antes de que alguien resulte herido? Recuerden, compañeros, entrar y salir rápido. Prepárense, Octonautas. Cuando los pelícanos se sumerjan, recojan la mayor cantidad de basura que puedan. ¡Preparen la zapullida! ¡Arriba! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Oh, no! ¡Sigue adelante! ¡Tengo que ayudar a ese pez espada! ¡Ah! ¡Cuidado, Doc! ¡Un poco más lejos, camaradas! ¡Y suelten! ¡En el blanco! Creo que eso es lo último, Capitán. ¡Buen trabajo a todos! ¡Esperen! ¿Dónde está Pepe? ¡Tranquilo! ¡Soy médico! ¡Ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Por! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Los peces espadas se van! ¡El frenesí alimenticio debió terminar! ¡A un lado! ¡Santas aletas! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¿Todo bien, Pepe? ¿Vas cómodo ahí? ¡Estoy bien, Capitán! ¡Esa estuvo cerca! ¡Gracias, viejo Charlie! ¡No me agradezcas, Pepe! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pelícanos! ¡No hubiéramos podido sin ustedes! ¡Sí! Después de lo que hicieron por nosotros, era lo menos que podíamos hacer. ¡Muy bien, amigos! ¿Quién está listo para pescar? ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Preparen la zambullida! E sper naszej YESTVEMO ¡Ah! ¡Preparen! ¡Preparen! Gracias por ver el video.